¡Greñudo! ¡Greñudo! Ahorita llega Fightlinson, no te preocupes. Aguas con la bola. ¿Qué se siente que Rafa Puente sea más concurrente que tú, güey? ¿Todavía estás en forma? Algo, algo, algo. En forma de balón. Esta reta tiene que tener una cuota de inclusión. También están los White Chickens. ¿Qué se siente que por fin te vas a volver famoso? Vamos a ver qué cara pone con la bola. ¡Ha sobrevivido a todos los recortes de personal! ¡Ese grito! ¡Cómo la extrañaba! ¿Qué vamos a hacer en Navidad? ¡Vamos! ¿Cómo están? Les saluda a su Dios el escorpión dorado. Hoy, mire, estoy aquí en la cancha con el teletón de mi corazón para ayudar a los chavitos para aportar un poquito a que la gente venga y done y demás. Pero bueno, eso es lo importante. Esa es la labor este día. El placer es estar chingando a todos mis pinches súbitos porque hay muchos súbitos por aquí y vamos a saludarlos. Mira, por ejemplo, está el pinche... ¡Ey! ¡Tú! ¡Greñudo! ¡Greñudo! ¡Cada madre! ¿Qué pasó, Greñas? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo estás? ¿No tendrías que estar armando tu equipo para no ser el ridículo como siempre en la Kings League? Ya lo tengo, ya lo tengo. Yo estoy muy cabrón. Tú sabes que yo estoy muy cabrón. ¿Y cómo lo tienes si aún no hemos hecho ni draft ni nada? Pues porque yo ya los tengo a todos apalabrados. Estos van a decir no, quiero con el escorpión nada más. Bueno, yo vi a Ángel Reina incluso hablando con otros equipos, pero luego lo platicamos. Ángel Reina, déjalo. Siempre ha sido mercenario. Entonces ya sabemos cómo está el pedo. Van a fichar a Quibaldo Mosquera es mi única duda. Capitán de agua para el peluche Caligari. Si lo traigo a la cancha, ¿qué güey? ¿Cuánto apuestas? Me gustaría, me gustaría. ¿Cuánto apuestas? Me encantaría, lo que quieras. Le regalamos tres puntos. ¡A huevo! ¡Ya lo dijo! ¡Está en cámara! ¿Cómo estás, Breaches? ¿Qué pasó? ¿Bien tú? ¿Cómo está todo? ¿Cómo va todo? Bien, gracias. Esperándote ya para la Kings League. Ya me dijeron que no traes nachos. ¿A qué más vas a ser entrenador? Misterio, todavía. ¡Ah! ¡No di, di! Sí, ya le dio miedo. Y nada más porque no estuvo en la primera, en la primera, ¿no? En la de expansión ya no te quisieron. Ya no te quisieron en la de expansión. Ya no le cepillaron. No, no, en la People's League, digo. Ahorita llega Fighterso, no te preocupes. Aguas con la bola. ¿Ya chingaste? Morris, te ves bien deportista. Sí, sí, sí. O sea, ha hecho efecto todos esos años de seguirte. Tus consejos de atletismo me han servido. Yo me acuerdo cuando era el chamaco, güey. Y ahora ya tiene canas, güey. Ya valió madre. Ya valió, tiene pintadas. Como tú no envejece. No, yo soy un inmortal. Eterna, inmortal como Munra. Soy una leyenda. Sí, sí. Es un honor para mí que me toque. Tócame. Oye, tranquilo, viejo. Bésame. ¡A huevo! ¿Cómo estás, Casasola? Bien, hermanito, aquí. Levantándonos temprano, en el frío, con los cuates. Hay que aportar para este evento tan importante una vez al año y que es para los niños, ¿no? Una vez al año que haga ejercicio Casasola, güey, está bien. Ya con eso cumple su cuota como jete de la tercera edad. Pensé que no lo iba a hacer porque no sabía si iba a venir o no. Así que, bueno, sí vine, sí vine. Muy bien. Agarra a de Casasola y empieza el partido y estás cagado. ¡Cambio! ¿Qué se siente que... Más que Rafa. Que Rafa Puente sea más congruente que tú, güey. ¿Por qué? Porque... Está difícil, ¿no? Sí, tampoco está difícil. Yo soy congruente, cabrón. No, porque, o sea, tú traicionaste a tu padre al apoyar a Falterson y ponerle hasta un tweet y así. Este güey, el puente no vio. La primera que tuvo se lo reventó. ¿Sí o no? Oh, porque se está subiendo a Falterson, es un traidor, ese cabrón. No me cambies las palabras. No, 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 no. No te cambio nada. Si quieres, regresale y acuérdate de lo que dijiste. No te cambio nada. Ahí está, ¿viste? Sí, sí. Sí, está. Ese mercenario. ¿Te has sentido? Sí. Bueno, no tanto. Sí, bueno, no, bueno, sí. Me contradigo como David, ¿no? Vamos con la lengua, no te vas a atropellar. No mames, ese es el Tito Villa. Figura, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué dice la banda? ¿Todavía estás en forma? Algo, algo, algo. ¿O en forma de balón? En forma de balón también. ¿Cómo ves estos chavos? ¿Qué opinas del equipo que te tocó? Todavía los estoy registrando. Todavía. Creo que traemos talento, traemos talacha, como se dice. Aquí se dice con queso a las quesadillas. Con queso a las quesadillas. Traemos con queso a las quesadillas. ¿Y todavía las metes o no? Siempre. ¿O las vayas como siempre? No, siempre. Las dos, las dos. ¿Sabes que el ADN no se pierde nunca? Creo que sea el Tito de Villa de Cruz Azul. Esperemos. No sea el de tú, de N, por favor. No, el de tú, de N no, es un desastre. Esta reta tiene que tener una cuota de inclusión. También están los White Chickens. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Contentos de estar acá de este lado contigo. Qué bueno. Él todavía es güero natural. Yo todavía. Creo que soy el único, ¿no? Este güey se pinta. Ya, por eso estoy también un poquito más. Pero se me está parando de estar al lado de ti, güey. Ya sé, ya ni me digas. Así les pasa a todas. Tenía mucho sin verte. Qué bueno. A todas ustedes. ¿Qué opinas de jugar aquí? No, pues está muy chido. Me estoy muriendo de frío, pero ahorita me calienta, ¿no? También está el Chichón. No te me acerques mucho, por favor. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? ¿Cómo ves estos pendejos? Pero no que tú no jugabas a su pole. No, yo no juego, cabrón. ¿No es de pobres? Es un deporte de pobres. ¿Y luego eres pobre? No, pero los pobrecitos niños, ¿qué? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Hay que ayudarlos, los pobrecitos, eso sí. Vengo nada más a ayudarles pues para que los chavos tengan más motivos para echarle huevos y la gente sobre todo para que se mochen, ¿no? No, y para que venga la gente a verte, ¿o no? Obviamente, eso es lo más importante. ¿Qué pasó, güey? ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. ¿Cómo ves a estos insectos? No, este, de poca madre, ¿eh? La verdad es que se ve que traen calidad. Sí, traen calidad. Mira la central que te tocó, pendejo. Mira, para que veas. Aficionados que viven la intensidad del fútbol. Ya vi con quién voy a perder. Eso. Qué bueno que ya lo sabe, qué bueno que ya lo sabe. Está bien. La leyenda de la portería. ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo estamos? ¿Sí hablas español? I'm sorry, I don't speak Spanish. Hablo portugués. Estamos contentos. El Washington. A lo del IP. De toda la Madonna. Claro, ok. Todo Italia. Antes hacían a los futbolistas, eran políglotas. Ya después se volvieron ignorantes, no terminaron ni la primaria. Pero para quien sea centenial y milenial, él es Adrián Chávez. Amigos, ¿cómo están? Saludos, meoctuosos. Recuerden, el día de hoy no se pierdan este gran, este, va a ser una cascarita. La verdad va a ser de puros amigos, pero va a ser con un gran beneficio para el Teletón, primero Dios. ¿Todavía te avientas o no? Sí, todavía, todavía. Pero el problema no es aventarme, sino cómo me levanto. Eso es el problema. Yo te ayudo, ¿Cómo vamos? Bien, guarachándole, guarachándole. Guarachándole, con el sarape nunca debe quedarse afuera. Me siento incómodo sin mi guarache. ¿Por qué no? O sea. Si el pinche Campos juega con guaraches, ¿tú por qué no? Me lo voy a poner ahorita nada más por ti, güey. Eso, güey. ¿Cómo estás, Ana? Bien, tenía mucho que no te veía. Ahora sí se va a ver si nada más eres puro pinche bla, bla, bla. Sí, nada más que le pegas y le haces a la mamada o si juegas de adeveras. Juego de adeveras. Lo bueno es que estás de mi equipo. 100% Si alguien se pase de lanza, le pega. Lo voy a reventar. Por favor. Me lo barro, cabrón. Pero lo revientas así de que a la espinilla. Hoy tú eres mi protegida. Gracias, eso me conviene. No me voy a pincenar, casi de eso, échale. Jújale, pendejo. ¡Ah, jale! ¡Ay, cabrón, ay! Hoy gano, manche. Luego, luego me reconoció el pinche muñeco. ¡Ay, cabrón! ¿Todavía juegas o no? Sí, pues vamos a echarle ganas ya a 45, 55 años. Ya se quita 10 años. Miren, 55 años y su muñeco todavía aguanta, ¿eh? Es un papucho. ¡Huevo! Eso, chinga. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué, torito? ¿Torito? ¡Va, güey, no hay pedo! ¿Qué se siente que por fin te vas a volver famoso? Por fin, ¿verdad? Tras haberme metido en una casa y salir loco, pero tengo que venir a hacerme famoso aquí, papá. Sí, pues es que en otro lugar estaba bien culero, ¿no? ¿Por qué no hay nadie del Team Infierno para que te lo barras? Ya sabes que no le dan a esto. O los hubieras matado. Curo periqueo. Exactamente. Ellos no hacen ejercicio. Nada, cero. Ya lo viste en la casa. Este güey sí gana, sí sabe ganar, güey, güey. Pero, espera, te tengo... No sé si estás listo para esto. Si te fijas, ahí a derecho... ¡Perdón, profe! No es lo que parece. Disculpe. ¡Suegrito! ¡Bienvenido! Mira, yo dije, sí es muy temprano, sí necesitaba este abrazo porque me hizo falta en la mañana pero traigo guarura. Yo se la cuido. Traigo guarura. Vamos a ver qué cara pone con la madre. ¡Juegue! ¡Juegue! ¿Qué dice el árbitro? ¿Juegue? ¡Juegue! ¡Vámonos! Ya armaron los equipos, quedó bien disparejo. Los piches morados, güey, tienen a todos los piches delanteros muertos de hambre, retirados, sin agraviar a Gerardo Aluco. ¿Qué pasó el Deus? ¿Qué pedo con los morados? ¿Tienen a todos los delanteros? Es que el morado es el del Teletón, ya hicieron ahí chanchullo. Sí, aparte creo que está la hija de Burak, güey. Ya está todo Televisa, así es Televisa. ¡Carajo, chingada madre! Sí, Raúl Pérez, el sobreviviente. ¡Ah! Sobrevivido a todos los recortes de personal. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, ¿y tú? Eso, ¿vas a narrar? Vamos a ladrar. Eso, claro. Por fin, hasta que no voy a escuchar al pendejo de Vaca. Bueno, ahorita que está callado Raúl, por fin puede narrar alguien decente. Sí, el tiro de Zambogui. Miki Madrigal, la tienda del fondo, el Gonzo no quiere saber nada, la tira de sur del Bolí. Sí, Guarachín, Guarachón, gol, el Gonzo. El Gonzo tan chaparrito y tan cabrón. El Muñeco González está repartiendo el queso, pero recupera a los negros, pero recupera las trenzas. Alicia Villarreal se la tira a este cara de mi miembro y ahora se apoya por la derecha y sigue para la banda. Ruso Samoíde, ya no es lo mismo, si no tiene marcosas a un lado, no es nadie. ¿Por qué viniste sola? Porque, pues, me desperté y ya no estabas. Entonces dije, tengo que llegar yo, pero... Tu papá me está viendo con cara de encabronado. Pero así la tiene. No creas que es personal. Yo no soy pelada, es para que esté encabronado. Pero está encabronado con el mundo. ¿Qué le digo? ¿Cómo le dicen el cariño? Pues dile, Quique, a ver si funciona. ¡Quique! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí funcionó. Ese grito, ¿cómo la extrañaba? ¿Qué vamos a hacer en Navidad? Yo no tanto. Vamos a estar en familia, tranquilos, pasando el 24. En familia, me está incluyendo. ¿Qué llevo? ¿Qué llevo? ¿De veras? ¿Por qué se veas? No, pues que nunca imaginé tenerte en mi familia, pero bueno. Imagínate ser suegro de un dios. Tan malos gustos tienes. Estás dura, pero no voy a salir. Voy a salir, es mi momento. No lo arruines. Estás viendo que está difícil. ¿Quién quieres que se junte con alguien de multimedia o no pinches? Oye, espérate, ¿no te metas con sus quincenas? Pues sí, pero tú deberías ya recomendarla. Pues sí. ¿Tantos años? Tiene 70 años en Televisa y no tiene el poder de recomendar a alguien. La Ariel se aferra y nada, hasta pastito tienes. No, si lo jubiló, ¿quién me mantiene? ¿Yo? ¡Eso es todo! ¿Qué ofertón? Ya, me voy, bye. Adelante con tu comentario, Raúl Pérez. Todo bien, todo bien, fíjate que todo está muy bien. Oye, gracias, de Toluca para el mundo. Samoguil, Samoguil de filtrado. No, Juan Pablo jamás va a llegar. Está fuera de foto. Corre más André Marini, míralo. ¿Ya? A la chica, le pegó como si supiera el pinche Samoguil. Y así para Rafa, se enredó Rafa. Así como cuando hace el comentario y se enreda, así se enredó con el balón. ¿O no, mi escorpión? Sí, pero se va a enojar, se va a enojar porque ahorita va a llegar David Feintelsohn. Porque está en la zona de confort. Está en su zona de confort y ahorita le va a hablar a su papá. Aguas, ya se puso el uniforme la fiera. Se va a ganar el huevo. Horacio Sánchez lo invitan a todos los partidos y nunca juegan. De acuerdo, siempre me la paso lastimado, se la pasan ahí pegando, cabrón. Le pagan al bueno. Nunca juegas, güey. Me ganó el campeonato de goleo Tito Villa porque me lesionaron en los últimos partidos tramposos. Ay, sí, ahora me suelta. Tamposos, tramposos, sí, sí. Mar, 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 qué duelo contra Edgar Ferardo. Llegó Maribel a estornar, sacó la pelota, ahí está Maribel, pero el escorpión recupera y parece salta. Bien, Maribel. Estuvo bien. Amacati, ya me he encontrado de Amacati. El toque para Maribel y remate. ¡Golazo! 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 ¡Qué bárbaro lo hace! ¡Qué bárbaro! Hay mucha gente que dice ¿por qué no has invitado? O sea, yo invitaste a Toño al coche y no sé qué cosas y los tres amigos jamás. Pepe Cegarro y yo te valemos gorro. ¡No! Tienes que hacer bonos conmigo. Me estaba esperando hasta su último Super Bowl antes de que mueran. Entonces, ya lo subo la semana que entra. Y si vamos a estar muertos, ¿cómo nos vas a subir al coche? Antes, antes de que se mueran. este enero ya lo subo. ¿Y cómo vas a saber cuál es el último Super Bowl? Porque ya cada minuto que respiran ustedes ya es tiempo extra. Respiramos, compadre. Bueno, en enero. Bueno. Los tres amigos. Pues ya. Me llevan a Las Vegas. Ya, no. ¡No mames! Nada quieren. Ya nadie los ve y ahora resulta que... Te están haciendo el favor tú di que sí. Ok, sí. ¡A huevo! Ya está. Lugo en Garcebarro ¡Golazo! El lujo del fútbol. Gordón me la metió el lujo. ¡Morte! ¡No se son las tapas menos que uno tenga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No mames! Se llama el equipo ex profesionales. Yo tengo 63 años. No puedo ni mames. Pero te ves como 80. ¿Estás bien, güey? Porque te... No, no, no. No, es que estoy muy mamado. Casi te mames. No, tú sí estás mamado, güey. Pero de otra parte. Este, güey. Ganen, güey. Rúmpale su madre. Si no, van a creer en ridículo. Saborita. Ahí está el toque. Para dicho. Bien jugado. Anacati. ¡Gol! 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 ¡Gol del equipo amarillo! ¡Gol! ¡Gol! Ahí está Chava. ¡Crozas! ¡Solo! ¡Crozas! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Crozas! Te lo dije, Raúl. Te lo dije. Estaba muy emocionado de que era muy disparejo. El amarillo trae muy buenos jugadores. Y ahí estamos. Demostrándose en la cancha. Este güey se la quiere llevar al Puebla, güey. A jugar al Puebla. ¿Qué? ¿Qué Quiz League? ¿Qué Quiz League? La Quiz League. Ella está para Liga MX. O sea, sí. O sea, sí. Pero la Quiz League con el peluche calícal. Sí, no, no. ¿Ok? Que no se trata de acá nada. Así yo hablo. ¡Ah! Así yo hablo. No, yo ya lo tengo. Ya me firmó el contrato de recién. ¿Ya te firmás, G? ¿Por qué? Por cinco años. ¿Y tú dónde vas a jugar? No, no. No juegas ni con tus mocos. No, manager. Manager. Aquí ya está el equipo blanco que sale a final. ¡No puede ser que pase eso, Raúl! ¡Casa sola! ¡Casa sola! ¡Casa sola! ¡Casa sola! ¡Casa sola! ¡Casa la final! ¡Casa sola! ¡Pinche clavadista abriendo las patas! Me faltó echarme un clavado en el área. ¡Échate un clavado! Era como tú. ¡Huevo! Que te marcaron un penal. Méteme a tu equipo ahorita. Me cambio la playera, güey. No, güey. Pero yo no pasé. ¡Ah, no! Ya les ganamos. Ya con eso. ¿Por qué te metes ahí? ¿Eh? ¿Por qué te metes ahí? ¿Por qué nos traicionas? Meto un gol. Lo voy a celebrar pesando el escudo. Con la de las marinas. ¡Huevo! Termina el encuentro. Ganamos el campeonato del mundo. ¡Oh, mames! Bien ganado. Ganamos. Buena. El Pelusa Caligari. Este, ganamos. Dos golecitos para la victoria. Muy bien. Ganamos. Super. Gracias por venir. Por apoyar a Teletón. Gracias por reforzarnos. Gracias, Scorpión. Buena, buena. Buena, buena. Tú eres el que le tocas el moderato, ¿no? No, no, de rango. Y buena Iñaki. Buena Iñaki. Che, che. ¿Esto bien? Bien el escorpión, ¿eh? Bien rifándose. Y vea cómo sale, qué vestido. Y toca acá. Para Montse. Y otra vez el escorpión. Qué golazo iba a ser, ¿eh? Mira, el traicionero del Chávez. No hay pedo. Tengo... No, no soy traicionero. Lo que pasa es que me dijeron tiene que ser diferente la playera. Traigo a... Este es de mi suerte. Exacto. Sí. ¿Cuántos goles metiste, Casasola? ¿Uno? No, tres, güey. No te hagas pendejo. Dos autogoles y un gol. Hasta aquí este pinche video. Ya sabes. No importa dónde estés, cabrón. No importa en qué lugar del mundo y de qué forma ayudes. Si es con lana, si es con manos, si es lo que sea, cabrón. Donde quiera que me estés viendo, siempre hay alguien que necesita que le tires buen pedo, güey. Así que si lo haces por atrás del teletón de huevos, güey, y si no, donde se te pegue tu chingada gana, pero ayuda. Soy el escorpión dorado. Feliz año nuevo. Feliz todo. Feliz lo que tengan. Y nos despedimos con el grito de guerra. Pelucho en el estuche. Ja. Pelucho en el estuche. 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 Gracias.